hola qué tal amigos bienvenidos sean a este nuevo vídeo bueno mis amigos me llegó un x8 smartwatch ultra y quiero hacer un pequeño review de este smartwatch las ventajas y desventajas las vamos a conocer en este vídeo así que no te vayas porque vamos a dar comienzo qué tal mis querísimos amigos así es como se ve esta cajita que se ve muy elegante muy bonita y simplemente con ver la cajita la verdad es que me llama la atención que pueda tener cámara este smartwatch ya que en la cajita estamos viendo que cuenta con android y también puede leer tarjetas en o sim podemos realizar llamadas y como les decía cuenta con cámara que podemos tomar fotografías y también podemos grabar vídeos bueno pues vamos a destaparlo para poderlo analizar primero que nada viene su manual que está en chino y en inglés y viene con su cable para poder cargar el smartwatch veo que podemos cargarlo en la laptop o podemos cargarlo con un adaptador y bueno pues tiene sus dos correas de silicona y bueno pues también viene con esta base cita para colocárselo lo smartwatch y esta cosa extraña que pues es para sacar según el nano sim y por último vamos con el smartwatch y bueno pues este smartwatch x8 ultra tiene un tamaño de 49 milímetros y obviamente es táctil y tiene una resolución de 320 x 386 píxeles y como vemos pues tiene una correa ajustable podemos quitárselas o volvérselas a colocar las veces que queramos y como podemos ver sólo este smartwatch se caracteriza por dos botones ubicados en la parte derecha y el botón de la parte superior tiene una forma de engrane por su forma de una rueda dentada y ahora en la parte izquierda se encuentra la bocina y en la parte inferior bueno pues es para poder insertar la tarjeta sim y antes de grabar este vídeo había probado con algunas tarjetas de diferentes compañías y tal parece que este equipo está totalmente liberado y en la parte trasera bueno pues vamos a encontrar la cámara que está escondidita y en el siguiente vamos a encontrar cuatro pines de carga y los sensores de monitoreo y bueno pues este smartwatch cuenta con wifi bluetooth y también con 4g que también podemos activar los datos para poder navegar por internet y se me estaba olvidando también cuenta con tick tock podemos ver nuestros vídeos favoritos en tick tock también tiene integrado youtube y whatsapp y bueno pues también este smartwatch cuenta con un android 10 que nos permite descargar algunas aplicaciones de nuestra preferencia y voy a comentarte que este smartwatch tiene una ram de 2 gigabytes y tiene una memoria interna de 16 gigabytes y bueno pues yo estuve probando este smartwatch anteriormente y déjame decirte que tiene una carga súper rápida porque carga rapidísimo bueno te cuento más sobre este smartwatch que podemos realizar llamadas y las llamadas se escuchan con mucha claridad también la otra persona puede escucharte con mucha claridad y también este smartwatch tiene la opción para almacenar muchos contactos así que puedes agregar a papá a mamá al tío a la abuela al amante o a la novia además este smartwatch cuenta con password para que nadie más tenga acceso solamente tú este smartwatch cuenta con varios idiomas puede leer formatos jpg bmp y jpeg también cuenta con navegador grabación de audio calendario correo electrónico búsqueda vídeo galería descargas música alarma cámara y también con frecuencia cardíaca y también este smartwatch podemos sincronizarlo al móvil y antes que se me olvide bueno pues también podemos escuchar música en este smartwatch como spotify o también puede leer formatos de audio mp3 y bueno pues creo que me alargué un poco mis amigos vamos a hablar acerca de las ventajas de este smartwatch la primera ventaja es que me gusta que tiene una conexión 4g y wifi la siguiente ventaja es que puede descargar aplicaciones la siguiente ventaja que no me dio tiempo mostrar mucho pero la verdad es que tiene una bonita cámara a pesar de que está chiquita se puede ver con claridad algunas cosas he visto algunos smartwatch pero la verdad es que no se ve con claridad como este smartwatch así que me convence lo probé con una videollamada en whatsapp y la verdad es que se ve muy bien también podemos descargar aplicaciones y bueno la siguiente ventaja que me gustó es que podía realizar llamadas por whatsapp y se escuchan muy bien la otra ventaja es que tiene un precio muy accesible ya que podemos encontrarlo con un precio de 153 dólares y con esas características que tiene este smartwatch la verdad es que vale la pena y bueno la desventaja de este smartwatch es que no le dura mucho la pila si lo usas para ver tiktok o youtube o realizar una que otras llamadas bueno pues se te va a acabar muy pronto la batería aproximadamente te dura cuatro horas dependiendo el uso el siguiente bueno pues fallan las notificaciones no te llega ninguna notificación de whatsapp ni siquiera los sms y la otra desventaja como va de la mano de lo que te estaba diciendo si estás viendo youtube tiktok bueno pues el dispositivo el smartwatch se calienta demasiado y la otra desventaja de mi experiencia que tampoco no quiero ser muy exigente al andarlo trayendo en tu muñeca bueno pues pesa un poquito bueno mis queridísimos amigos eso es todo de mi parte si tienes alguna duda de este smartwatch bueno pues no olvides en comentarlo también déjame un bonito like no olvides de compartir este vídeo alguna persona que desea comprar este smartwatch así podrá tener la mejor decisión si lo compra o no nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye